No, mi amor, espérate, espérate, es que mira, es que yo no te he dicho una cosa rara ¿Y qué no me has dicho? Que no, que venimos para la casa y que no hay nadie, ahorita podemos aprovechar para ir No, ¿quién dice que no hay nadie? Pero vos me dijiste que no había nadie Es que es para mi hermana, creo yo Ah, pues sí, pero la cuñada No, mi amor, pero escúchame, pues es que mira Es que está algo como peligrosito ir ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, mi amor ¿Qué? Es que mira, mi hermana es una persona como de carácter fuerte Ella, hay veces te dice cosas y te las dice así como muy bruscamente Y ya a cierto punto, y no quiero que te vaya a hacer sentir Pero vos no me habías dicho eso Es que lo que pasa es que ni siquiera le he dicho a ella Pues sí, pero yo creo que tu hermana, ella tiene que entender Acuérdate que es una mujer, pues en algún punto de su vida tuvo o tendrá novio Entonces ella tiene que entender No creo Y cualquiera que es el problema O sea, ella tiene que saber que vos estás dentro de una mujer y vas a tener novio Pues el problema no es que tenga novio, el problema es que se va a dar cuenta de la experiencia Pero tampoco es para tanto, o sea, no es como que nos llevamos por muchísimo Y yo sé que ella te cuida mucho porque estás pequeña Pero, o sea, no es para tanto Y mira, el detalle es que es que como también pues sí, este Creo que le han llegado rumores Porque el otro día me comentó que yo no tenía novio Y yo le dije Fíjate que estoy conociendo a una persona Pero es que el punto es que yo no le dije a ella Y ella como que no creo que le agrade algo Y bueno, entonces no tiene problema Y si quieres vamos, yo te espero afuera, vos hablas con ella Y tienes que entender, o sea, yo puedo hablar con ella Y crees que no te hace sentir mal No, pero es que me va a hacer sentir mal O sea, si esos son riesgos que uno tiene que tomar cuando quiere a otra persona No, mira cuánta gente no tiene que hablar con los papás incluso No, pero es que te digo que mira, ni siquiera a mi mamá la tengo como tanto así Porque es que ella es como fuerte, fuerte de... Pues sí, pero es que ella es bien como... Sí, sobreprotectora Ajá, eso, eso, exactamente Vaya, entonces vamos a hablar vos con ella primero Y después ya hablamos tres Bueno, venga, pues vamos Fácil Mira, hay que persignarse porque uno no sabe lo que le espera ya Hola, hermano Hola, ¿qué estás diciendo? Pues aquí viendo que la vecina ya tiene un padre de mamón Está cargado Me dan ganas de ir a decirle que me venda Mejor no le quedamos vendido, mejor robado Porque así agarramos lo que queremos No, 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 no me molestes Somos pobres pero honradas Bueno, eso sí, tienes razón Vos me han enseñado que no hay que andarse robando las cosas ajenas Exactamente Mira, hermanita, fíjate que quiero decir Ah, ¿qué pasó? Pero, pero no estás enojada Estás bien de humor, no te sentís enojada, ni nada Claro, completamente Ah, vaya Es que mira, allá afuera está mi novio ¿Qué? ¿Con novio vos? ¿A qué horas? ¿Quién es? No vas a decir que te has buscado un bueno para nada No, no es un bueno para nada porque No vas a decir que es un bichito de la calle No, 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 no es de la calle De hecho, fíjate, él es trabajador albañil Ah, albañil ¿Y quién es? Es, se llama David Es el hijo de la niña Toñita La niña Toñita la que tiene allá arriba Este, venta de pupusas Pero es que ese muchacho para vos está muy mayor A mí no me gusta alguien así para vos Tienes que buscarte uno de tu edad Eso ya, si mañana tiene mucha maña No, pero hay que imagínate que mejor Porque pues sigue así Él este pues sí tiene experiencia en los clases con vos O sea ¿Cómo así que con los clases con vos? Pues sí, porque ya no es un niño que quiere jugar Ya, ya que era algo serio Ya no, 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 así pues Y entonces ¿A qué ha venido? Ha venido a hablar con vos Que dice que Bueno, en realidad no es que te quieras conocer Pero yo le dije que estaba vos Y que sin tu permiso no entraba él a la casa Sí, tenés razón Porque te dijiste que hubiera camorreado todo Ajá, entonces yo le dije que primero tenía que hablar con vos Y entonces de ahí para allá Si vos le decías que sí, él podía entrar Y si vos le decías que no Pues se tiene que ir ¿Y cómo te trataste tratando así? No, mira, que le quiera solo jugar No, no, no Espérate que él me ha dicho que quiere algo 100% serio Que quiere algo bonito Hasta la mamá Pone joya Ah, le voy a poner la prueba Pues si vos querés Aunque yo no creo que sea tan necesario Porque mira yo estamos Aquí la que va a tomar la decisión soy yo Porque soy la hermana mayor Y yo te estoy criando Así que aquí lo que vamos a hacer es Le voy a dar la oportunidad Ajá De conocerlo, de hablar con él A ver qué intenciones tiene con vos Pero es que no quiero que vuelvas para antes también Es que no, mira Es que yo sé que vos, como vos decís Las cosas así fuertes Así como Igual, ¿por qué estás haciendo? Pues yo te conozco Sí, pero no Te prometo que no voy a hacer nada de eso Solo quiero ver si en verdad te conviene Entonces Y si me conviene, sí Ah, sí, si tienes permiso Si paso la prueba, va Pero si no, pues no Pues Benito, papá Pero no No, Benito, no Yo me voy para adentro Y decirle que sí puede pasar Pero lo quiero a él solo, nada más Sin mí Sí, porque necesito hablar con él Ay, Dios mío, bueno ¿Viste? Voy para adentro Y decirle que venga Sí, sí, ya le digo Ay, Dios mío, preparemos Mi amor, deja estar traveseando esto Y va a caer Y yo no lo puedo componer No, no, fíjate que Este es el objetivo Que me metes en la zancuda Está bien ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Contame Vaya, mira Yo tengo una mala Bueno, mala noticia Dice que Sí quiere hablar con vos Ah, bueno Eso es buena noticia Pero Vos solito Ah, puede ser una mala noticia Ajá Sin mí, dijo Que quiera hablar seriamente con vos Para ver tus intenciones Sin mí Porque te va a poner a prueba Bueno, yo ahí creo que no me puedo rajar Tengo que ir ya Sí, 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 sí Tienes que ir Y dijo que si pasabas la prueba Pues vos podías Así como un tres Dos Dos, ah, bueno ¡Doce! ¡Doce! Doce, nada que diez Ni nada ¡Doce! Ajá Y mira Bueno Mira Trata de ser así como que Convenciente en todo lo que decís Ah, no, pero no te preocupes Yo trabajé en un circo Yo recogí las sillas Recogí las sillas No tiene nada que ver Pero yo os lo quería contar Porque es el trato de mi vida Pero mira Voy a ir ahorita Y ya vas a ver Te voy a convencer La voy a convencer Bueno, mucha suerte Y por favor Trata de ser amable también Porque No, hombre Eso es sencillo Ella no es amable Créeme lo que no es amable Y dijo que si pasabas la prueba Entrabas a la casa Podías venir Y podíamos ser novios Pero si no dijo Que definitivamente Ella te aleja Ella va a hacer lo posible Y hasta más Es más Le va a ir a No hay problema Aquí esperamos Ahorita volvió ¿Oíste? Bueno Ay, Dios mío Que todo te salga bien fuerte Permiso Pase, siéntese Gracias Siéntese como su casa Por lo que veo Mi hermana Como que le comentó Que tenía que pasar la prueba A ver Sí Pero bueno Vamos a ver Si la pasa ¿Cuánto es? Prueba 2 por 8 O sea, ¿cómo así? Es la prueba Que le voy a poner A ver 16 Pero qué cosa Pero qué clase de prueba es ¿2 por 5? 10 Ah, no Ya veo que Has estudiado Sí No había pasado La prueba Felicidades Ah, bueno Pero Antes que eso Yo le quería decir Algo, ¿verdad? ¿Estás seguro de que quiere tener relación con mi hermano? Bueno, sí O sea, sí Sí Segurísimo Sí, seguro Segurísimo Claro, seguro Segurísimo Pero, o sea, segurísimo Completamente seguro ¿Ves? Ah, pues que A mí a él me gusta ¿Qué? Ah, a él le gusta A él le gusta Sí, me gusta Demasiado Pues mucho Qué lástima Qué lástima Qué lástima ¿Por qué? Así que no me conviene ella Porque yo ya No, yo sé que sí Pero es que lástima que yo Fíjese que ese tiempo yo Cuando voy a tres Pocosan de su mamá, ¿verdad? Yo lo he visto Y usted me llamaba mucho la atención Pero lo que pasa Es que yo nunca he podido hablar con usted Ah, no, hombre Y pues yo quería ver si No sé, pues para darle permisito Con mi hermano a usted Me ha sido un favorcito Bueno, antes de ser puñaditos No sé qué decide usted Pues yo no sé Depende, su Pero me lo va a hacer O sea, depende Depende O sea, o tengo que asegurar Que sí lo voy a hacer Sí, porque lo tiene que hacer Bueno, pero es que depende No, pues Yo solo quiero que ahí Usted me dé como Una rastradita nada más Un Algo que sea así como Bien rico Comida No Es que yo no estoy entendiendo La verdad Tal vez usted puede ser Un poquito más No, pues ya puede ser más específica Como que Usted me haga un favorcito El último Antes de ser puñaditos Ah, bueno, entonces O sea, o significa que usted Sí está dispuesta Sí, pero claro Pero media vez usted lo haga Yo le doy el permiso Si me hace ese favor, sí Bueno, pues Yo lo que quiero es que Tú y yo Vayamos allá de él Pero Pero ¿A qué o qué? Ay, ¿a qué o qué? O sea, pero O sea, está raro Porque ahí está ella Fue No, pues ella no va a entrar Mientras yo no la llame Ella no va a entrar Porque le dije que hablar Únicamente con vos Ah, bueno, sí Eso fue lo que me dijo Ajá, entonces yo quería ver Si usted sí me hacía el favorcito Y si usted me hace el favorcito Yo le doy por viso O sea, esa es la prueba Sí Pero esto va a quedar solo en tu espillo Nada más caerito Ella no tiene que salir Nadie ¿Pero ahora que no va a enterar? Obvio que no No va a enterar Sí, ¿cómo cree que no? Entonces usted sí me hacía el favorcito Claro que sí ¿Por qué no? De alguna oportunidad Y yo no la voy a desaproducer tampoco Eso que había dicho De que sí me iba a hacer el favorcito No, no, sí Claro que sí No, pues entonces Ahí vea si quiere O sea, pero como ahorita ya O sea, porque es que Yo pensé que era otro día No, no, necesito ahorita Porque entre más emoción No cree ¿Verdad que sí? Así es como lo pienso Se siente la adrenalina Entonces, ¿qué? ¿Me va a hacer el favor? Sí Entonces vamos No perdamos Es que yo porque No, no importa No, porque le va a gustar No, pues no, no tengo duda De que no, pero Pero Pues todo muy rico y todo Qué cargón ¿Qué? Nada No, pues siéntate Y pues ahorita le doy la respuesta A mi hermana ¡Vicky! Hasta mareada Más ¡Vicky! ¡Ahorita! Qué barbaridad, muchachos Mande Pase ¿Qué pasó, hermanita? Pasá, pasá, pasá Sentate a la par de No, pues Solo quiero mostrarte algo ¿Qué hay que pasar, hermanita? Pues como te dije No te conviene ¿Por qué? Ya lo probé Y no te conviene La prueba no la pasó ¿Qué pasó? Mira lo que pasó ¿Y cómo es que? Mira Hasta el final ¿Y por qué sos así? ¿Cómo? Es que no Es que no Es que mi hermana, mira Y en mi propia En mi propia casa No, no es posible Que vos me hagas eso David, vos me dijiste Que vos ibas a ser amable Pero no me imaginé Que tan amable Pero, pero Yo no tengo la culpa Porque No, 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 no No tenés la culpa No, yo creo que Tiene que estar aquí Sí, sí, por favor Te me podés ir viendo Porque ya con este Más que es suficiente Yo con vos no quiero nada Pero yo no sé ¿Cómo que no vas a saber Lo que estás haciendo No te hagas la víctima? Que no te quede En ningún momento Por favor Te me podés ir viendo No te quiero volver a ver Nunca más en mi vida Por favor, adiós Ya ves, yo te dije No te convenía Porque si él hubiera sido Un hombre que te Deberamente quería respetar No hubiera aceptado Mi propuesta Y lo hizo Eso es mi hermana También cómo se le ocurre En qué cabeza le cae Pero a mí no Los hombres no valora Gracias